El abogado Leonardo Granados, quien estuvo en la reunión que se adelantó en el despacho de la Alcaldía Municipal y donde los entes competentes hablaron sobre el caso de Rediva, aseguró que el relleno debe ser cerrado. Pudimos desvirtuar lo que la corporación falsamente ha dicho en la resolución 376 que Rediva está cumpliendo a calidad con el plan de manejo ambiental. Esto demuestra que se sigue en la conducta punible por la cual fue privada la libertad la gerente Liliana Borrero, pero además también le hicimos la advertencia respetuosa a la administración de que en su informe no habló de los resultados del laboratorio de la CERTE y que no ha puesto en conocimiento a la corporación, aspecto que hicimos nosotros, no solamente a la corporación sino a la Corte Constitucional en esta etapa y a lo que es la Fiscalía. Definitivamente se cumple, lo presentó la resolución 1743, artículo 33, que determina que cuando existe conducta punible o en efecto afectaciones ambientales e incumplimientos a la licencia debe ser revocada. Máxime cuando se dice taxativamente que debe ser solicitada por única vez a que se cumpla con el plan de manejo. Para el diputado Camilo Torres el caso del relleno de Rediva debe ser investigado por la gobernación de Santander. Precisamente tenemos uno al lado que está suspendida la licencia y si nosotros le damos, si ratifican esta licencia pues efectivamente la otra tiene que activarse inmediatamente. El problema de contaminación para Barranca es terrible y todos los habitantes de Barranca Bermeja tenemos que ponernos al tanto y salir a protestar porque todos nos estamos envenenando. Hoy estamos aquí en la precisamente la CAS, la alcaldía de Barranca Bermeja y Rediva están presentando un informe de las obligaciones que le dictó la Corte Constitucional y nos damos cuenta que precisamente Rediva, por ejemplo, para decir una cosa mínima, Rediva no está cumpliendo con el suministro de agua a los habitantes de Patio Bonito. Esto es un tema sumamente preocupante. Seguimos con la mortalidad de peces, seguimos con la contaminación, muerte de pollos, muerte de peces, muerte de cerdos, o sea, hasta dónde vamos a llegar. En las próximas semanas se espera conocer las decisiones de fondo que serán tomadas por las entidades correspondientes sobre este tema en particular.